Es que te puedo tocar con un dedo de amor Voy a hacerte temblar cuando escuchas mi voz Está todo perdido, así quema mi fuego Tu piel, no digo tu nombre Sé que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siente No es que la nuestra es eterna Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tu sed es tu olor Que es amargo el sabor si no estás y te vas Y no regresas nunca más Te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión No se puede salvar la ilusión Para volver a inspirar En tu corazón Es que me acuerdo de cada detalle de ti Que es mi único sueño el hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor si estás a mi lado Yo te puedo amar Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tu sed es tu olor Que es amargo el sabor si no estás y te vas Y no regresas nunca más Y no regresas nunca más Yo te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Y no se puede salvar la ilusión Para volver a recibir Con tu corazón Amén.